¿Qué te parece amor? Me escribí en tu anemar Pero ahí si quieres sentir presión Cuando la gente te pide Me tiene fuerza pa' olvidar el ring Ella está medio travieso Como a la calle de la derecha Por cosa que yo Amor siempre con la marquera Te he podido enamorar Que ahora me quieres cambiar Saludé con un salón Tú sabes lo que es No te llevas tu oliva No te arras a estar en el pez No te llevas en ti No te llevas tu oliva Coyoda con el ambros Tu cara Tú en el je-de-te Te llevas tu oliva Te llevas tu oliva Y no te llevas Te llevas tu oliva La madre Que ahora se puso Si te haí Algo Tu como ¡Suscríbete al canal!